El pasado domingo se jugó la final MX entre el América y el Cruz Azul, y Daniela Chávez exhibió la forma en que disfrutó del partido. Daniela Chávez es aficionada del América, por lo que no se perdió el juego de hace una semana y este viernes, la modelo mostró a sus admiradores su peculiar manera de ver fútbol. En Instagram, la chilena compartió una imagen en la que se le observa sentada frente al televisor acompañada de una cerveza. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la linda Daniela Chávez no apoyó a su equipo como la mayoría de los aficionados, utilizando la playera del América, sino todo lo contrario. Daniela Chávez disfrutó la final en tanga y sin sostén. La postal agradó a sus miles de admiradores y hasta el término de esta edición, la postal obtuvo más de 155.000 me gusta y comentarios como los siguientes. ¡Linda princesa, teniéndote a ti jamás vería el fútbol! Daniela podría ser la mujer perfecta del mundo pero lastima que no eres mi novia y arriba el poderoso América. ¡Wow! ¡Eres muy hermosa! ¡Sick! Mira aquí la libidinosa fotografía de Daniela Chávez. La disputa entre el América y el Cruz Azul terminó en desgracia para la máquina, pues no rompieron con la maldición de llegar a una final y no ganar. Los aficionados del América, por el contrario, disfrutaron el partido muy contentos y el ego subió hasta el cielo luego de ver a su equipo vencer al rival 2-0. ¡Suscríbete al canal!